Tram, 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 tú piensas que yo no te voy a olvidar, que muy sola me voy a quedar, pues mira, déjame te cuento, miles de bueyes andan atrás de todo esto, como yo no afloje luego, te buscaste una más fácil, una que te abra las patas, aunque parezca marciana, estaba muy chiquito aquel arbolito, donde el primer beso yo te di, pero te sientes el más guapo, tú te crees muy chingón, y a la hora de la hora se te apaga la emoción, ¿Te gusta la cochinada? A mí ya no me pidas nada, tengo un bote de agua helada, por si intentas regresar, no te creas que no te olvido, tú te fuiste y otro vino, ya te la sabes mi amigo, ahora todos quieren ya conmigo. Y me puse más buena, ya voy al gym para el Halloween, pendejo, me travesca, me cajas.